Bienvenidos a un nuevo portal, muchas gracias por acompañarnos como cada sábado y buenas tardes, Santos. Buenas tardes, Gaby. Aquí estamos transmitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero, como siempre, todo el contenido y el quehacer universitario para que vos puedas conocer todo lo que sucede aquí en la universidad, con los estudiantes, con los docentes, con los no docentes y también con los investigadores. Como siempre tenemos mucho contenido para mostrarles, así que vamos a ver ahora los adelantos de este nuevo portal, todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Para comenzar, en nuestra serie de méritos presentamos al doctor Humberto Herrera. Conoceremos su personalidad, su mirada ante la vida, apreciaciones de quién es hoy el decano de nuestra Facultad de Ciencias Médicas. En el segundo bloque, la nota de la semana aborda desde la ciencia un tema controversial, el uso terapéutico de la marihuana. Gaby entrevista a Ana Pons, coordinadora del CAMERA NOA y a la doctora Amparo Asís, profesora de inmunología e investigadora del CONICET de nuestra Facultad de Ciencias Médicas. En el tercer y último bloque, viajamos a Villa Ojo de Agua con mi pueblo. Nos sorprenderemos con los gigantes de viento del parque eólico El Jume, una instalación con tecnología de punta destinada al aprovechamiento de las energías renovables. Comenzamos el portal del día de hoy y como te lo adelantábamos, vamos a escuchar el cuestionario de Proust. ¿En este caso de quién, Gaby? Vamos a ver ahora una nueva sección de eméritos, este programa producido por UNCTB, a los profesores y destacadas personalidades de nuestra universidad. En este caso, el doctor Humberto Herrera, ex rector y actual decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Te dejamos con la entrevista del cuestionario de Proust. Conocé la historia de los referentes de la UNCE, que han sido distinguidos con ese título y colaboran en actividades claves de la universidad. Estos son nuestros eméritos. Hoy vamos a conocer a Humberto Herrera, doctor en química y ex rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Nació el 4 de agosto de 1943 y pasó sus años de formación universitaria en la Universidad del Litoral, en la provincia de Santa Fe. Allí se vinculó con las ciencias y también con la política. Fue uno de los pioneros en la investigación en la química en la UNCE, esto durante los años 80. En 1991 fue elegido vicerector de la universidad y en 1993 asumió como rector cargo que ocupó hasta el 2001. En 2015 fue designado decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas. Tiene cuatro hijos y seis nietos. ¿Cuál es su peor defecto? Ser ansioso. ¿Cuál es su mejor virtud? La constancia. ¿Qué es lo que más aprecia en un amigo? La lealtad. ¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando no está trabajando ni estudiando? Leer. ¿Algo que no volvería a ser? El servicio militar. ¿Cuál es su idea de la felicidad? Y la alegría, la alegría de vivir, la alegría de estar con los que uno aprecia, digamos. ¿Cuál es su idea de la miseria? Me afecta mucho ver a mucha gente pobre, digamos, sobre todo en el campo al cual voy siempre, la ciudad del interior, me afecta mucho ver la pobreza. ¿Un lugar en Santiago? Mi casa. ¿Cuál es la mala palabra que más fácil le sale? Se puede decir, bueno, la puta madre, qué sé yo. ¿Un libro que se llevaría a una isla? Me gustaría leer con profundidad Aristóteles, por ejemplo. ¿Una época histórica en la que le hubiera gustado vivir? Bueno, me gustaría vivir en el futuro, en el año 2050, para ver a mis hijos, a mis nietos, a mi familia. ¿Quién es uno, digamos, con todas sus virtudes y sus defectos, con la sensibilidad humana que puede tener, digamos, una persona que ha luchado toda su vida y que, bueno, que estamos llegando al ocaso y ve con cierta satisfacción que no ha sido en vano lo que uno ha hecho, digamos. Pura, señores, la penitencia. Caramba y zamba es la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba es la cosa, que viva toda la ciencia. ¿Nos vamos a una pausa? Vamos a un corte. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con mucho más. Portal 11.